Hoy te mostraré cómo animar números usando expresiones en After Effects. Empecemos. Primero, seleccionemos la herramienta texto y escribamos cualquier número. Pondré tres ceros. Déjame arreglar la posición y acercarme un poco. ¿Sabes qué? Lo centraré mejor. Esto se ve bien. Ahora, añadiré un efecto. En la ventana de efectos, buscaré Control de puntos. Haga clic y arrastre el efecto a la capa. Voy a cambiar el nombre de esta capa a YouTube. Ahora, vincularemos la capa de texto con el efecto que acabamos de traer. Despliegue el menú de la capa y, en la selección Texto, presione y mantenga presionada Opción y haga clic con el botón izquierdo del mouse en este icono. Ahora, iremos a la selección de efectos de esta capa y desplagaremos su menú hasta encontrar el controlador de puntos. Ahora, vamos a vincular esto al controlador de puntos. En la línea de tiempo, verá el código de expresión creado. También, verá que el número que colocamos originalmente se reemplaza por este nuevo. Eso es porque el número que está en el controlador de puntos es el número que se mostrará en la ventana de vista previa. Haré una animación rápida para demostrarlo. Agregaré un fotograma clave y cambiaré el valor a cero. Luego, muévase más abajo en la línea de tiempo y agregue un valor de mil. Cuando lo reproduzca, puede ver los números animados. Sin embargo, parece muy caótico y no muy interesante. Para solucionarlo, tendré que editar el código de expresión. Ya tengo listo el código de la expresión para que no tengas que escribirlo. Vaya a la sección de descripción de este video y verá dos códigos de expresión. Bien, el primero es colocar comas entre los números y el segundo es colocar puntos decimales entre los números. Por ahora, vamos a usar para números con comas. Pegaré aquí el código que es para números con comas. ¡Perfecto! Ahora cuando lo previsualizo, veré que se agregará una coma automáticamente cuando alcance el 4 dígito. Puedo aumentar hasta un millón y la coma se agregará automáticamente. Ahora digamos que desea agregar un texto delante del conteo de números o un signo de número. Para ello, tendremos que ajustar el código de expresión. Podemos agregar cualquier cosa entre estos dos comillas. Y se mostrará en la ventana de vista previa. Si quiero agregar un espacio entre el signo de número y los números, todo lo que tengo que hacer es agregar un espacio. Bien, ahora duplicaré esta capa y lo nombraré Facebook. Iré a la sección de código de expresión y en lugar de que sea un conteo de números, quiero que sea un conteo de porcentaje. Así que copiaré y pegaré este código para puntos decimales a dos lugares. Nuevamente, puedes encontrar esto en la descripción de este video. Y pégalo aquí. Y agregaré el icono de porcentaje entre estas dos comillas. Ahora, cuando nos desplacemos, puede ver un icono de porcentaje al lado del número. Cambiaré el valor final para que sea 100. Déjame centrarlo. Y ahí lo tienes. Ahora tenemos una animación de cuenta regresiva porcentual. Lo centraré un poco más. Ok. Ahora duplicaré la capa nuevamente y lo nombraré Instagram. Lo centraré debajo del logo de Instagram. Y mantendré la misma expresión que usé para la capa de Facebook. Quiero que se muestre el icono de dinero en lugar del porcentaje. Y cambiaré el valor final a 350. Ahora, cuando lo juego, puedes ver que un decimal está colocado en la posición correcta. Y ahí lo tienes. Ahora saben cómo crear una animación numérica usando expresiones en After Effects. Si te ha resultado útil este video, déjame un like o suscríbete. Si deseas descargar este archivo de proyecto, pueden hacerlo uniéndose a la página privada de Facebook de Tutos. Hasta la próxima.